... Arranca mañana el curso escolar tanto en la capital como en el medio rural de la provincia. Este último se pone de relieve por parte de la Junta. Con unas importantes novedades, la más destacada, como bien justo manifiesto el otro día a nuestra consejera, es la nueva unidad de Villar del Río. También hay que destacar una cosa muy importante, seguimos manteniendo unidades educativas en la provincia de El Soloría con un número de alumnos inferiores a 10. Fundamentalmente a Río Seco con 6, Casarejos con 4, Serón de Nájima con 8, Almajano con 8 y Llanguas con 9. Es jueves 8 de septiembre de 2022. Comenzamos. Mañana arrancará el curso escolar en la provincia de Soria. La Junta estima que este año habrá más de 13.100 alumnos con un incremento porcentual importante respecto al curso anterior según la administración regional. Abrirá incluso con colegios que llevaban más de 40 años cerrados como es el de Villar del Río. Otros, como el de Deza, están a la espera de conocer si alguna familia más se asienta para poder mantener el aula abierta. De Deza, ahora mismo tenemos dos niños, hay una unidad educativa en la que ahora mismo solamente hay dos niños matriculados y en el que van a iniciar su curso escolar van a ir a la zona de Góbala. Lo cual no ossta a que tenemos familias ahora mismo que están hablando con la unidad educativa con la posibilidad de llevar a cabo su empadronamiento y formar parte de Deza. Si eso fuera real, esa unidad educativa se mantendría en Deza. No va a haber ningún problema por parte de la Junta de Castilla y León que se queden en el mundo rural. Al revés, si abrimos más, mucho mejor, porque lo que queremos es el asentamiento poblacional en el mundo rural. Y continuamos con la delegada territorial de Holanda de Gregorio que ha visitado esta semana Cabrejas del Pinar, en cuyo castillo la Junta de Castilla y León ha llevado a cabo las obras de consolidación. El objetivo es el de conservar los parámetros sobre los que se ha intervenido y evitar mayores degradaciones que están motivadas por el paso del tiempo. Las intervenciones de consolidación han consistido en una limpieza general del entorno, además de un seguimiento arqueológico de las actuaciones y una limpieza y eliminación de la vegetación en las fábricas. Además, se han realizado reconstrucciones puntuales de las fábricas de piedra mediante microcósidos y reposiciones de los muros de sillar de piedra caliza recibida con mortero de cal. Las obras, promovidas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con el apoyo de los fondos FEDER, se adjudicaron el pasado mes de junio a la empresa Trixa por un importe de 47.800 euros. Tras conocer por una visita turística a Medinaceli y a Miguel Tugores, Ignacio López quedó prendado del lugar y quiso proponer un festival de música folk. Así es como nace Medinaceli Folk, que arranca el viernes 16 a las 10 de la noche con The Potato Monsters. En esta primera edición contará con grupos de la provincia como Menaya Folk, pero también primeras espadas nacionales e internacionales como Milladoiro, que no había actuado en Soria hasta ahora. Contar un cartel de músicos para el festival, para esta primera edición, que habrá mucha gente que la habrá sorprendido porque traemos a uno de los reyes del folk mundial. O sea, tenemos en su primera edición nada más y nada menos que al grupo Milladoiro, un grupo que es, haciendo un símil, el Rolling Stone de la música celta. O sea, nada más y nada menos. Las fiestas patronales de San Esteban de Gormaz arrancaron la noche con el pregón. Tras dos años sin poder celebrarse, 2022 ha llegado como agua de mayo para volver a ver las calles de la villa con el esplendor que tenían antes de la pandemia. La emoción se palpaba en el ambiente momentos antes del pregón. Como cada 7 de septiembre se iniciaban las fiestas en honor a la Virgen del Rivero y el Santo Cristo de la Buenadicha. Ningún vecino de San Esteban se las quería perder, tampoco su alcaldesa, que se mostraba emocionada. Es un día de sentimientos muy encontrados, porque por una parte lo hemos pasado francamente mal, al frente de una administración durante todo este periodo de pandemia. Hemos perdido también amigos, familiares, y hoy es todo lo contrario, es la eclosión de la alegría, del buen rollo, y bueno, pues todo eso se va mezclando y yo no sé cómo voy a reaccionar, pero estoy terriblemente emocionada. La emoción también se notaba en las tres reinas de fiestas antes de su coronación. Al no haberse celebrado los festejos en los dos años anteriores, se quiso que fueran las reinas y damas de 2020, 2021 y 2022, las que subieran al balcón del ayuntamiento. Así nos relataban sus sentimientos en este día. Un poco nerviosa, la verdad, pero hoy creo que no tanto como Laura, que es su año al final y es lo importante. Yo creo que hoy, hoy es el día del fregón, luego la bajada de la salve, es muchísima emoción. A mí se me había olvidado ya casi, es como una ilusión volver a estar aquí y luego encima tener que subir al balcón es impresionante, la verdad, muy guay. Tras la coronación e imposición de bandas, llegó el momento de acudir hasta la iglesia del Rivero, para honrar a la patrona de la villa con la tradicional salve, que fue cantada al unísono. Abue, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, Jesús. Para mañana viernes nos esperan máximas sin cambios y cielos velados. Nos vamos con la previsión del tiempo. Según indica la IMED, para mañana viernes tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Nubosidad de evolución, sin descartar algunas precipitaciones débiles dispersas. Temperaturas en ligeros censo, luz y cambios con mínima de 12 grados y máxima de 27. Los vientos del oeste, flojos en general. Hasta aquí la actualidad por el momento. Volvemos con más información cada día a la misma hora aquí, en Canal 9 Sovia. Muchas gracias.